Se ve por lo siempre, va a andar en la calle. Si tuviera agua y dos aquí ahorita, ¿de frente qué le diría? Ay, le diría de todo que se vaya para Estados Unidos, ¿qué es lo que hace aquí si él no es venezolano para nosotros? ¿Le ha hecho daño al país? Bastante. Por ejemplo, dime algo. El luz del gas, de agua, de todo. El gas, el agua, sobre todo con el sistema eléctrico. Es un traidor porque está pidiendo la intervención de Estados Unidos para Venezuela. Es un traidor... Pero la gente dice que aquí hay libertad para... No, si nosotros en Venezuela vivimos en plena libertad. Es más, yo me atrevo a decir que en Venezuela no hay libertad, sino libertinaje. Porque aquí ellos se dan el lujo de decir que no hay libertad de presión, que no hay libertad y cometen cualquier cantidad de delitos contra la patria y están libres. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Que una persona se autoproclame presidente yendo en contra de la constitución de su país. Y una persona pida la intervención militar para su país, que pida sanciones económicas contra su país y todavía esté libre. Que es un coño de su pepa, que es un coño de su pepa. Un ladrón se está aprovechando de una coyuntura política para llevarse los recursos de nuestro país. Más de 30 mil millones de dólares apoyados por el imperio, que es una marioneta, que es una patria, que no merece ni siquiera tener la nacionalidad venezolana. Todos los venezolanos estamos repudiando hoy con esta gran movilización todos los actos vandálicos, todos los actos apatria, todos los actos de ladronismo que están haciendo y por lo que están haciendo utilizados por el imperio más criminal de la historia, por el imperio gringo. Guaidó, eres una marioneta. Y sin embargo, aquí hay un pueblo que se mantiene de pie, un pueblo que se mantiene firme y que bajo ninguna circunstancia nos vamos a rendir, carajo. Que lo lleven preso porque ese hombre está haciendo maldades aquí en Caracas, que se vaya para Estados Unidos con sus gringos locos esos. Yo me apuesto desde la... cuando hay luz, yo amanezco hasta las 4 de la mañana, veo todo esto de esas películas de... ¿Ya no puedo ver películas? ¿Ya no puedo ver películas? ¿Por culpa de quién? Por mi culpa de esos gringos y de Juan ese Juan, que yo no sé cómo se llama. Yo no sé cómo se llama ese señor. A mí se me olvida el nombre. Yo admiro al presidente Maduro y a la doctora. El peor de los seres humanos que se tiene en el mundo se lleva a Guaidó. Mire, Guaidó, es mejor que siga pensando en irse de aquí a Venezuela, porque aquí no tienen ni un rayo de vida, oye. Nosotros estamos con nuestro presidente, el país está con presidente y nosotros vamos a estar rodilla en tierra defendiendo nuestra patria, porque Venezuela es nuestra, no es de ustedes. Para que el pueblo vea la verdad.